¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como veis, si lo pongo encima no se puede stackear Así que, pues, cinco herramientas Yo podría de madera o lo que sea, que sea barato Para que no, esto no se va a ver, así que tranquilos Pero poned eso, y como veis se ha encendido Esto de aquí atrás, esto es importante, verificad que se ha encendido Y poned cinco, ¿eh? Vale, ahora, en este cofre de aquí En este cofre de aquí lo que tenemos que meter es El material que él va a ver Tenemos que meter cuatro stacks de ese material Voy a meter, por ejemplo, oro Para pasar de esto Hay que meter cuatro, vamos a hacer así Y vamos a meter cuatro, vale Uno, tú, 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 tres y cuatro Vamos a meter cuatro stacks de lo que sea Si es, 64 de cuatro, lo que queráis Ya sea diamantes, oro, diamantes O algo así Pero tiene que meter 64 Como veis, no hace nada O sea, cuando lo saque, sí que va a explotar Pero cuando lo abra, no va a explotar Vale, por aquí atrás tenemos que poner otro bloque Y aquí atrás una antocha Esta antocha se tiene que apagar, efectivamente Tienes que ver que se apague Si no se apaga, es que algo habéis hecho mal Así que seguir bien los pasos Y se tiene que apagar Ahora nos ponemos por este lado Y tenemos que dejar con un bloque de distancia Es decir, con un bloque de distancia Dejamos esto así Y ponemos aquí, tenemos que poner un rail propulsor Ponemos un bloque de apoyo y un rail propulsor Como veis, justo tiene que quedar esto libre Y ahora tenemos que bajar hacia abajo Vale, tenemos que acabar justo aquí Un total de 3 bloques Es decir, que tenemos que contar 1, 2, 3 Y este sería suelo Vamos a poner aquí para que veáis Para diferenciar que este es un suelo Este tiene que estar así Vale, ahora Tenemos que poner aquí Todas las monetas con dinamita que queramos Cuanto más pongamos Más grande va a ser la explosión Yo voy a poner unas cuantas Tampoco voy a poner para que se me pete el ordenador Pero sí que vais a ver que estoy poniendo bastantes Ahí se ve como no paro de adquirir derecho Y yo creo que queda con Así, yo creo que sea suficiente Yo creo que va a explotar bastante Y ya está, esta es la trampa básicamente Esto, tened en cuenta que va a ser la pared De la casa de vuestro amigo O tu casa mismamente En el donde estés Y va a estar así todo tapado Entonces no se va a ver absolutamente nada O sea, como veis Se ve solamente un cofre No es ni trampa O sea, es que se nota Voy a hacerlo simétrico Que me da un toque Es que no se nota que es trampa ni nada Así que guay Le voy a poner hasta un cartelito Vale, ahora Básicamente, si abrimos Como veis, veis el sonido bastante alto Yo creo que se está escuchando ahora mismo Voy a subirlo un poquito más incluso Para que escuchéis Yo si abro el cofre Como veis, no pasa nada Lo puedo cerrar y abrir Que no explota O sea, imaginaos que vuestro amigo Voy a quitarme todo Pero vuestro amigo vendría Lo habéis puesto este cofre Y dices Oye, te deja un ralo en casa Vendrá Y ya, uff Esto me huele a trampa Ve que todo está normal Lo abre, lo cierra Se va corriendo Y ve que no explota Lo abre, lo cierra Ve que no explota Y dice, joder A ver que me ha dejado Y dice, ahí va Si me ha dejado diamante Oro Y pum Y pum Ha sido fallo mío Porque he dado justo escape Pero y pum Habéis visto que ha explotado todo Y mira el boquete que he hecho Eso sí, he puesto mucha dinamita Pero es un gran boquete Así que es muy, 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 muy Muy fácil de hacer esta trampa Y mira el boquete que hace Con la TNT Claramente Si le vais a joder Esto va a joderle todo a la casa Si lo haces en su casa Así que cuidado Si, pues Si no le importa Porque es una casa tal Pues vale, lo podéis hacer Pero si yo lo haría apartado Le decís que haya una gincana Que le mandáis unas jornadas Luego otras Y luego hacéis esto Y va a caer Es que va a caer Porque es que no te lo esperas Porque si tú lo abres Piensas que va a explotar Pero no piensas que Al coger ese objeto Te va a explotar Y es que además es instantáneo No te puedes escapar De lo malas trampas es Tú abres un cofre Y se escucha la TNT Entonces tú te da tiempo A correr incluso Pero este 9 Tú lo abres No suena a nada Te coges El objeto que hay Y explota instantáneo Lo habéis visto Que ya explotó instantáneo Pues básicamente Este es el vídeo Es un vídeo muy sencillo Que podéis trolear a muchos amigos Así que Ya sabéis A quién trolear Si pensar Así que A trolear a la gente Así que espero ser esto Si le comentas en el video Así que hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!